Yo le digo a Javier Arenas esa palabra, esa expresión, decenas de veces. Es un especialista en ganar en las encuestas y en perder en las elecciones. Javier Arenas ha hecho, si no lo recuerdo mal, cinco o seis gobiernos en la sombra. Bueno, son gobiernos que habrán terminado congelados porque nunca les ha dado el sol. Yo lo que le puedo a usted decir es que el tema que me comenta de los seres es un tema que lleva al juzgado la Junta de Andalucía denunciándolo ante la Fiscalía y que a partir de ese momento colabora en la medida de sus posibilidades y en la medida de las peticiones que se le hace con la jueza para que se esclarezcan los hechos y para que, si hay responsabilidades, caiga sobre los responsables todo el peso de la ley. Eso es lo que ha hecho y está haciendo la Junta de Andalucía, frente a otros comportamientos muy alejados de este, como es el comportamiento que está llevando el Partido Popular allá, donde los casos de corrupción le corroen hasta lo más profundo. Por lo tanto, lo que quiero decir y demandar es la colaboración plena de la Junta de Andalucía, la claridad y la transparencia a la hora de llevar a cabo esa colaboración y la decisión firme de que las responsables se depuren y a partir de ese momento caiga sobre los responsables todo el peso de la ley. Yo creo que hay un interés fundamentalmente en el Partido Popular para hacer una causa general contra el Gobierno Socialista de Andalucía. Una causa general para intentar empañar una gestión que ha tenido el respaldo de los ciudadanos permanentemente durante todas las elecciones autonómicas. Es un intento de Javier Arenas de poner en marcha la maquinaria de la porquería para intentar enmarañar y ensuciar lo que ha sido un trabajo serio y riguroso del Gobierno andaluz que ha permitido que Andalucía progrese de una forma difícilmente previsible hace unos años y que haya dado pasos de gigante para conseguir la modernidad. Evidentemente, ese trabajo no va a poder ser manchado por una estrategia que tiene su fundamento en una serie de cuestiones que, como digo, se acaban en sí mismas. Ese intento de hacer una causa general para, en ese río revuelto, ganar algo frente a lo que han sido derrotas permanentes durante todos los procesos electorales. Por lo tanto, esa causa general es la que quiere abrir el Partido Popular contra un periodo de tiempo fructífero para Andalucía, que así se reconoce por los ciudadanos de Andalucía y en el que la derecha ha jugado un papel meramente secundario. Porque cuando ha tenido la derecha oportunidad de hacer algo por Andalucía, y lo tuvo durante los ocho años del Gobierno de Aznar, hizo que Andalucía, puso en marcha una estrategia en Andalucía para quitarle el pan y la sal. Eso es lo que yo creo que temen desde el Partido Popular y de ahí ese intento de causa general para intentar denegrar no una cuestión concreta, sino todo lo que ha sido una gestión fructífera de la Junta de Andalucía durante los últimos años. Le preguntaba por la insistencia de la jueza. ¿Usted cree que la jueza también está en eso? No, yo respeto las decisiones de la jueza y las decisiones de la fiscalía. Se toman de acuerdo con sus criterios legales y, por lo tanto, simplemente se puede colaborar con ellos, como está haciendo desde el Gobierno andaluz. No me refiero a la jueza, me refiero a lo que está intentando en paralelo hacer la derecha y el Partido Popular. Así lo ha manifestado el secretario general del PSOE de Andalucía. Si tras tomarle declaración la juez se mantiene la imputación, evidentemente se tomarían por parte del partido las decisiones de responsabilidad política. Eso ya lo ha dicho el secretario general del partido en Andalucía. Y es lo que se hace en el Partido Socialista, que contrasta muy mucho con lo que ocurre dentro del Partido Popular, donde los imputados y prácticamente con un pie en un banquillo, no solamente no son apartados de sus responsabilidades, no solamente no son apartados de las listas, sino que las encabezan. Posiblemente sea este el caso más evidente del fariseísmo político. Decir una cosa y hacer la contraria. Frente a ese rasgarse las vestiduras del Partido Popular por cualquier cosa, ellos mantienen en sus listas a personas que, repito, están pendientes de sentarse en el banquillo. No una mera imputación como garantía procesal. No, no, no. Una imputación con una apertura de juicio oral pendiente de sentarse en un banquillo para ser juzgado por delitos gravísimos. Estamos hablando de finalización ilegal de partidos, de delito electoral, de cohecho, de prevaricación. Estamos hablando de delitos muy graves, los que en estos momentos están imputados, personas que se encuentran en esas listas paritarias que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y salvando, por supuesto, con toda seriedad, la paridad desde el punto de vista de la presencia del género masculino y femenino en las listas, me refiero a la paridad en la que se encuentra un imputado, un no imputado, un imputado, un no imputado. Repito, es una clase magistral de fariseísmo político. Es esa líder embudo que usa permanentemente el Partido Popular en la que dice una cosa y hace la contraria.